en el vídeo anterior los llevamos a conocer muchos sitios de comida en venecia descubrimos lugares para deleitar el paladar y disfrutar alrededor de esta ciudad pero en este nuevo vídeo los llevaremos a explorar los sitios más baratos para comer en este destino turístico así que quédate con nosotros para que sepas dónde comen los locales aquí en venecia bueno estamos en búsqueda de un sitio que es muy famoso acá donde venden el vino muy barato pero miren miren esto es una belleza pasamos por cada sitio por cada callejón citó y nos sorprendemos cada vez que seguimos viendo y viendo bueno entonces aquí seguimos caminando buscando esa fulana tiendita de vinito yo no sé qué es pero ya tengo ya alguna hora dándole y camino camino y nada pero bueno me distraigo viendo este paisaje espectacular puros canales alrededor y barquitos gondolitas suena como gandola pero no con la gondola todo muy bonito el paseo y no te olvides dejarnos un like suscribirte y activar la campanita miren y caminamos 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 tratando de llegar son las cuatro y media ya y no hemos comido porque es puro pararnos tomar fotos grabar vídeos si hace falta comer para tener energía para seguir grabando les más de venecia es increíble pero después de casi una hora caminando llegamos al vacareto del l aquí donde venden el vino a 0.70 centavos de euros vamos a ver si es verdad hola no sé cuánto cobraron pero creo que fue todo como 330 todo la cerveza 170 a la cerveza vale 170 y aquí el vino te cuesta ser 80 de la copa de vino o el vaso de vino el pan y te cuesta de un ingrediente un euro y de dos ingredientes 120 entonces hoy no tenían panini y nos dieron los ingredientes por separado con los pancitos estos y de verdad que valió la pena caminar para llegar a esta parte de la ciudad si quieres ahorrarte dinero y pasarla bien arriesgate a esta aventura y no te arrepentirás y si quieres después cenar a bajo costo más adelante te lo explicaremos gracias gorgonzola salmón jamón y mortadella todo salió en 6 euros y el aperol en 180 estuvimos aquí en el arquitecto y vacaro nos encantó y la chica nos estaba atendiendo y nos dijo que venían turistas pero la mayoría eran venecianos aquí personas que viven aquí en el área de venecia entonces en un lado tenemos el vacareto de lele que es el de el vino barato y al otro lado tienes el otro donde si te puedes sentar y comer sentado en el vacareto de lele lo pide y tienen los barrilitos donde lo tomas parado y lo come las tapitas son como más pequeñitas en este tienen más tapas y un poquito más de bebidas y un poquitito más costosa pero muy poquito bueno vamos camino hacia el centro pasando no sé por un templo aquí por una iglesia espectacular y con esa música de fondo y hoy es viernes y es la hora de la perol y todo el mundo está tomándose su aperitivo para después mangiare mangiare te metiste hacia el vaporetto no ahí dice perri alto ok qué buena que indicaciones en todos lados porque tú crees que aquí sabemos todo ya esto está controladísimo tenemos gps en la cabeza yo creo que aquí es muy difícil ubicarse miren no hay unas más chiquititos mira al vaporetto no estamos perdidos por aquí no era decía perri alto por aquí vamos hacia allá vamos así porque todos los caminos conducen a venecia pasamos hacia allá tienen yo creo que es hacia allá además hay mucha gente caminando por esos puentecitos hacia aquel lado así que debe ser esa la zona seguimos caminando ya lo llevamos a conocer el sitio más barato de los vinos aunque Douglas prefirió una cerveza si es rialto san marco viste mire el edificio con las luces de la bandera italiana que será eso un hotel pero mira el reflejo del agua y todo chambiele veneciane y tenemos unos canolo canolo esto es un canolo como se llamarán esto barbicolos no sé esos son suspiros y aquí tenemos unos huevitos de chocolate se comen dulces y dulces todo el día que las entradas son bueno ya de esto estamos llegando aquí al soto portego caballi vámonos porque nos íbamos por la calle grande y siempre se nos escapan las chiquititas estas como eran los venecianos para ubicarse porque es que lo veo muy difícil y callejón y callejón y ahora vamos caminar a un sitio que leímos en tripadvisor que es una de las mejores pizzerías de acá de venecia como se llama esa pizzería hoy no me sé el nombre cuando lleguemos a la muestra pero porque dicen que es la mejor pizza no se dicen que es muy rica y entonces me vas a invitar a comer hoy entonces yo te invito y toda la comida en donde en el antico forno en el antico forno pero que eso sí que me den un aperol que te den que un aperol spritz aquí está bueno lo tenemos aquí este es antico forno sí decidimos quedarnos aquí tenemos un poquito de calefacción hay pizza desde 750 hasta 950 huele muy bien se ven la gente que está comiendo se ve bastante animada así que decidimos hacerlo cuál pediste su cuenta pedimos está el antico forno el antico forno y bueno y este aperol spritz enanito que está aquí mire tiene la cerveza con su propia marca antico forno antico forno lo que tanto esperamos y mira cómo sale el humo mira meso dios mío a comer se ha dicho mira 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 eso está pero espectacular mire ese queso no vale mira eso está pero de rechupete exquisito apúrate porque me la como yo toda bueno pedimos otra no hay problema entonces cuéntame me da un pedazo mira y están listas rapidito yo creo que ni 10 minutos verdad unos 10 minutos máximos 15 diría yo yo soy como el perrito de las comiquitas yo estaba chiquito bien una comiquita ese perrito le dan una galletica y volaba así así soy yo ahorita estoy así volando proveniencia qué quieres el canal congelato bueno pero está muy frío quiero algo más caliente aquí estamos a dieta y no vamos a comer entonces vamos a seguir caminando te acuerdas de pinocho mira lo que está porque pinocho es italiano así mira que el que dice mentira le crece en la nariz bueno entonces entonces se acabó la dieta nos compramos el gelato primer gelato que nos comemos en durante este viaje a italia verdad primero en dos días ya teníamos hasta hasta fiebre creo yo gelato este me uno de mis helados favoritos después del ron con paso que es de pistacho yo me lo pedí de panacota pero debería probar otros cuéntame que es panacota no sé y por qué te llamó la atención que se veía bonito porque sería bonito bueno y hasta aquí hemos llegado con este vídeo y no se olviden de suscribirse activar la campanita y dejarnos un like con la manito y nos vemos en nuestro próximo vídeo de nuestras aventuras aquí en europa